Gia Discupo el lenguaje tirando frases instrumentales que son reales Algunos viajes paramortales, tristes finales, te vuelves ágil, adversidades constantes Malos ratos, malos tratos, algo abstracto, compacto el contenido Tengo una historia con el micro, trato de seducirlo Y como no, si no dejo de soñar, abrazo mi destino, confío en mis sentidos Recuerdo la niñez, recuerdos que no olvido, me siento viva, perdida en la música 24-7 forever, siéntete ready, la grandeza existe, pues no veo límites No me limites, mejor imítame, caluré, me sé Inducidos por la realidad, man Y escucha este ritmo pa' que cantes, voces feminas Sobre instrumentales, con dedicación para todos aquí hoy Porque voy y yo soy ese son, quien te puso aquí el flow Stop Y que piensas, que no tengo el talento para poder cantar, no es absurdo, no, es para que veas Como te ves tú cuando rapeas y haces el ridículo Hey televidente, soy letal, último dúo me presento Y me adelanto a los comentarios y argumentos, que si estoy aquí es por propio mérito Y para callarlos, si me ves aquí, fue por los huevos que a ti te faltaron Tú suenas monótono, no noto tu tono, todo ritmo lo coloco y descoloco A mi modo como combos de sonidos, flow sonoros, poco a poco marco el tiempo de los bombos Mira como todo lo controlo, si te quedas sordo, no eres apto Voy con todo y de paso, si te jodo No lo pueden parar, la gente exige más, todo es fundamental Somos letristas, somos música, somos rap No solo somos culos y tetas que jamás tendrás ¿Entiendes? Te explico lo que rime en este ambiente, puro flu de mente Quedaste inconsciente de tanto que me escuches y no puedes comprender que hoy yo voy al frente Así que piensa bien, man, por mucho que me apuntes no podrás aniquilarme Y venga, hey, hey, con un estilo nada similar Y si tú crees que no dije ni una mierda, pues mierda De todos modos rifo igual Yeah, es el 2016, man Y esto suena así Yeah, yeah ¿Qué puede venirme a presumir? Si yo sé cómo se maneja el trip, déjate de patrallas y dedícate a hacer algo más por ti No quiero y no necesito que me muestres que es la vida Yo me mantengo real buscando el pan de cada día Para tocar tal línea como cada centavo que existe en mi cartera No necesito de sudaderas para mostrar que soy rapera Todos necesitamos igualdad, pero no quiero que te confundas Pertenecer a la escena no significa que suenes igual Stop rapero mamón, te pincho con flows mágicos Mi voz suba tu cráneo chato, no te quites los hellbongs No se confunda chapo, para mí no suena anquila Pues mis barras son de oro y las tuyas de mantequilla Es sombra doble H, man La oveja negra del cantón No tengo el privilegio de nacer con buena escuela Mi rap se porcalento como el centro de una estrella No presumas ahora que yo he crecido en tu escuela Si mis rimas han crecido es por victorias en la duela Y no soy un over one en las batallas de freestyle Es el respeto a lo que con el tiempo sé que llegará El ego que ha crecido es porque sé que de aportar un estilo resifresco que ya te has de imaginar Grabate estos rostros que no son decoración Las raperas que demuestran el talento real que son Más que el rapper femenino entre los límites de pueblas Terror en tu novela, así que andate con cautela No crecí en la calle pero sé que representa Que en la vida tú estás solo siempre contra la tormenta Levanta ya sus puños que de ganas ya revistan De perderse arriba bajo entre las líneas de mis letras Yeah Hey, cuantas sesenta y nueve en la casa Dice Hoy el diablo está de vuelta y trajimos tentaciones Sensaciones y ambiciones Adán siempre fue la presa Oiga, prendas que tus prendas representan tus valores Las mujeres nos tumbamos porque el hombre usó mayones Mis letras no te mientas, yo no creo en tus delirios Creo más en mi cigarro y me mata poco a poquito Si usara mini falda me verían con el morbo Pero un sorbo de mi coco los enreda entre mis letras Da pena que tus nenas te tenduscan por tus salgas Y te sientas rap estrella con las babas de la banda Te engañan y te quejas y de quejas ya no pasas Las damas nunca pelan, vayas que ya están peladas El hip hop no es moda pero sus tendencias pasan Es historia el rap reggae, hoy el trap nos contraataca En Tehuas hace falta quien trapee en nuestra casa El rapero ama el rap pero este rap a él no le pasa Mejor en las manos del diablo estar en su camino Tú que sabes de estar listo para intentos no hagas nada No me digas hip hop que a mi rap me representa Yo soy 238 y mi nombre es Tehuas Traigo yo las treguas de los dioses que rapean en mi cerro colorado Hay cabezas como ofrenda No creo en las leyendas de este muerto que les habla Pero si hubo paraíso la serpiente fue poblana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!